Muchas gracias, señor presidente. La proposición, creemos que parte, aunque es realmente detallada, de un marco discursivo fraccionario y que evita mencionar y creemos que debería haber mencionado los acuerdos internacionales firmados, como por ejemplo el Acuerdo de París, o las obligaciones contraídas tanto con la Unión Europea para el cierre como las decisiones tomadas del Ministerio y de los ministerios anteriores respecto a las acciones que han sido llevadas a cabo. Creemos que el sector renovable ha perdido 22.000 empleos directos y más de 60.000 personas han visto quebrar sus inversiones en renovables a causa de la reforma del sector eléctrico y la inestabilidad legislativa. Un sistema eléctrico basado casi al completo en renovables para 2030 generaría más de 3 millones de empleos y además de reducir el 75% de las emisiones y abaratar la factura un 34% respecto al año 2012. Además, nosotros consideramos que el marco jurídico que sustenta esta proposición no de ley, que es el marco de adaptación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018, es evidente que ha sido rechazado por la Comisión Europea y que todavía se encuentra en fase de renegociación. Y, por lo tanto, el visto bueno que dio la Comisión al Real Decreto 134-2010 fue con la condición de no prorrogar las ayudas. Nuestra enmienda va en el sentido de, precisamente, cambiar este enfoque a la bonificación al carbón nacional por la penalización del carbón extranjero, aunque no cumplan las directivas marco europeas. ¿Qué proponemos desde nuestro grupo? Rechazar cualquier propuesta que implique rescatar multinacionales y fondos especulativos de inversión en lugar de a pueblos y personas. Establecer objetivos claros para alcanzar un sistema con una penetración progresivamente mayor de renovables, eficiente e inteligente en línea con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y concretar un plan de transición justo para la minería de carbón que garantice la creación de alternativas y empleos sostenibles en el tiempo y en el entorno. Muchas gracias.